Muy buenas noches estimados estudiantes, docentes, vamos en esta noche a explicarles cómo cambiar y actualizar el perfil de cada uno de los usuarios, en esta parte yo estoy trabajando con una cuenta de prueba para que aparezca en esta parte en la foto para que aparezca el nombre correctamente usted simplemente va a dar clic en la pestaña o en la imagen vamos a dar un clic automáticamente va a aparecer esta ventana, en ésta vamos a editar el perfil editamos perfil muy bien acá si hay algo que corregir simplemente corregimos el nombre el apellido seguimos por acá la imagen del usuario en ésta parte de imagen del usuario nosotros dice en ésta parte que puede arrastrar puede arrastrar y soltar archivos añadidos acá es decir nosotros podemos añadir acá de esta manera si nosotros tenemos en el escritorio esta parte una imagen voy a buscar una imagen cualquiera acá tengo una imagen voy a arrastrarlo y lo voy a soltar automáticamente espero que se cargue voy a corroborar que todo esté ok si necesito está mal mi correo lo vuelvo a escribir el correo no está bien escrito mi apellido lo vuelvo a escribir al final simplemente le das actualizar información personal y como verán ahora ya aparece la foto la cual yo he subido esa es toda la actividad para poder personalizar mi cuenta ahora ya aparece sobre la actividad de a los procesos TRUE si tus factos su flashas ya8 me